Música ¡No soy yo! ¡SAN ELLAS! La gente negra bendita, orgullosa rafaleño De cantar música criolla no se me quita el empeño Cantar en la patumarca soñaba cuando pequeño Yo soy feliz porque me he hecho realidad de mis sueños De descendencia, de indio, de espatura muy pequeño Pero las reglas de amar, quien quiera se las enseño Me retó y se lo aclaré a la hija de un guariqueño Que soy como el tarachifle Y a la que brinca la empreña ¿Qué pasó, doctora? ¡Salud! ¡Salud a mi comarra! ¿Y dónde están las mujeres, chicos? ¿Dónde están las mujeres? ¡Cuidado a mi comarra! ¡No puede hacer nada con la comarra! ¿Y cómo lo están pasando? ¡La gente de la odontología, chicos! ¡Logia agronomía! ¡Medicina! ¡Como me escribí en cañopista! ¡No soy un cañopista deño! ¡Se giletearon un caballo y una vaca se llordeño! ¡Que recorrió casi todo! ¡Y lindos llanos pureños! ¡Desde la voz carauquita hasta los llanos penteños! ¡Siempre ando de huevo muerto del tiempo ando a risueño! ¡De los caballos me gustan negro y ruso marmoleño! ¡Una vez me fui a venir con el palo caracaño! ¡Pero se los digo aquí! ¡No hay como los guarigas! ¡No hay como los guarigas! ¡No! ¡Pero pero vamos a controlarnos! ¡No hay como los guarigas! ¡No hay como los guarigas! ¡Donald! ¡Donald! ¡Vamos a controlarnos! ¡Vamos a controlarnos! ¡Porque si no vamos a echar perder bailes! ¡No! Vamos a sentarnos, sentaditos, como niños de primer grado Cuando yo le digo la M con la A suena ¡Ajá! ¡Más así! ¡Comisionado! Yo para las mujeres, entonces para las mujeres ¡Más troncao! De las mujeres me gusta, se arregla en uña y cabello Cuando se trata de amarlas me pongo más al acueño Ando buscando una potra, cerrera pero sin dueño Pa' cuando la veas ponerle un freno mantecaneño Si me recuerdo clarito, en esos tiempos es aquello De que no me llevo un baile para el pueblo sanjuaneño Me dieron cuarenta valor, eso me parece un sueño Y gracias te doy San Juan por apoyarte a Pureño Todas como locas, Ramona Gracias Vale, gracias por ese calor humano que me brinda, que me da Venezuela es Venezuela Cantamos todos, todos Un, dos, tres De una barra de un bar Encuentro en mi señal Prisionero en la destilla De alguna sonrisa Tal vez para llorar De una barra de un bar Oye ese corazón Juan Prisionero en la destilla Teniendo alguna sonrisa Tal vez para mejorar Perucho Pensaba en lo que tenía En la pieza ya no tengo Y que nunca volverá Aferrado a los recuerdos Añorando tiempos viejos De tanta felicidad Esos momentos felices De tan bonitos matices Que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos Para vivirlas de nuevo Por toda una eternidad ¡Venezuela! 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 ¡El guardia trocelo ¡Venezuela! ¡Salud! Y Dios, Dios está bueno Que yo acá hay un palo de agua Yo le dije Dios mío voy a cantar yo ¡No ves que llueva! Por eso vamos a darle Una bulla a Dios ¡Que viva Dios! ¡Váenme el charcote! Dale otra vuelta maestro Dale vaya, dale vaya Vamos a sentarnos por favor Vamos a sentarnos por favor Por favor, por favor Con el corazón herido Le pregunto a mi destino ¿Cuándo queda de camino Para llegar al final? Porque este no lo natos Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo andar ¡Erika! Con el corazón herido Le pregunto a mi destino ¿Cuándo queda de camino Para llegar al final? Porque este dolor atroz Me ha parecido el pecho en dos Que ya no puedo andar ¡Soy un! El buen plasma del pasado Hoy se me ha reflejado En mi copa de cristal Me está matando por dentro Ya no tengo sentimientos Ni fuerza de voluntad Deambulando a la deriva Voy de cantina y cantina No he parado de tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Y yo piense por tomar Por eso cuando la gente Tiene dinero Tiene amigos a montón El día que no tienes nada Eres un pobre Conmigo Conmigo, chicos Por eso los estudiantes A estudiar, carajo ¿Y dónde están los coleadores? Los galleros Los galleros Leonardo Y tenga real Pa' que tenga amigo Y quede limpio Pa' que no lo vea nadie ¡Hermano! Son muy pocos los amigos Hay los amigos Tenga lo que es bien seguro Enumere si quiere Padre, madre El dinero Y una esposa Esos son amigos de uno Primeramente la madre La madrecita Lo ama con amor Y profundo Porque ella adora a sus hijos Y es la mujer Que se preocupa por uno Hay los amigos Que para decirle Amigos como una madre San Juan de los Morros Son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos Que con la madre Tienen un corazón duro Y el que no aplauda No quiere a su mamá No quiere a su papá No quiere a Huarico No quiere a Venezuela No quiere a nadie Porque de verdad No hay amor como el de madre Y como el de padre Estamos en el medio de los padres ¿Dónde estamos los padres? ¡Una bulla de los padres! La gente me pregunta Vitito, pero tú eres papá Cuando me preguntan los hombres Le digo, sí Cuando me preguntan Le digo La mujer Le digo No, yo lo que soy Un papacito ¿Qué está tú? Aquí viene lo bueno Cuando uno tiene dinero Tiene viciente Una de amigos Se inunda Escuche Le sobran las amistades Le jalan bola Le suplico Le suplico a mi leador Pero si caiga una en cárcel O a un hospital Ya si nadie te saluda Y allí pasas los días Pasas los días Llorando tu amargura Maestro Esperando a su viejita Si la viene viva Que le lleve un desayuno Y se lo digo A San Juan y a Venezuela No hay amor Como el de madre Como ese amor No hay ninguno Que vivan las madres Y el que la tenga viva Que la cuide Que esa no tiene sustituto Ajo y cebolla Los estudiantes de plana En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Que comer Padre al niñado En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Me sirven en la mano Para el carretá Y que esa popolla Y el tiempo se llama una santa Como se quiebra la olla En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Que van a una vaina vieja Cuando en el barro Sienta allá Oír un seis por derecho En voz de maíz de la criolla Y escuchando el trapunteo El carretá Dijimos el paella En barriá Lo mejoramos Sancú Vámonos Carajoigo Vámonos Canoa No hay una vaina Con la marriá Vámonos Vámonos Y un samambo Está al igual Partido en dos por el rayo Y ahora están las banderas, se encuentran los morros Quien a la mano, todos con las manos arriba Este bander, te gusta el cirio, te hago un pago No hay una vaina mafiola que un llamero y su maralla Dar un cuarenta Yamaha acelerado por la huella Oír un par de copreros, de marzo de la maralla Que ninguna de las dos, de julio estira en la toalla No hay una vaina mafiola, que ver una de las guagallas Lampiendo el ombligo así como del musada lo estralla Oír en la lluvia de agro, vuelvo a la zona lo estalla El contar de Villanueva y el mamá de Portelaia ¡Cuchillada, cuchillada! ¿Qué me dice que es Pedro Sedeño? ¡Va bailando! ¡Maitro! Los callos que yo me regalaba porque quiero que le haga un aplauso A golpe del joropo para vencer a la praca ¡Vamos con la madre! ¡Vamos! Comadre, se te dice que compadre no puede sonar con la comadre No hay una vaina mafiola que un cumecito en la playa Desenterrando las niemas, que por el castra de calla Pero una vieja maña se cayó un picado de raya Y oí la canción que el hundio le compuso a María Alaya No hay una vaina más criolla que sentando y barralla Era una cuerda de alambre cuando la tiempa la calla Esta era la orilla que llegó en el suelo y guacamaya Y era un magra espadrote gritando por las agallas No hay una vaina más criolla que San Rafael y San Juan Y no hay vaina más bonita que el esterbe como Juan Pero más bonitos son los parrandos en San Juan Eso sí, no quiero esposa peorra ni suegra intrepita Porque tú sabes la vaina recha, la vaina recha ¿Sabes qué vaina recha? Es una suegra enamorada y un yerno que tenga rias Ok, tú te encargas de eso hermano Oíste Richard, si no lo pases a ganar Cuando se es correspondido Yo tengo ese privilegio y lo digo con mucho honor Y eso que fue el coposito, picaba de flor en flor Con amor rico y con la suegra que me quedé con la menor No está lo mejor Para que vean cómo es Les haré una explicación Es una morena cara con cuerpo de guitarrón Una cara angelical Pectora de escuadrón No sabes que acaramelan y te brilla más el sol Ella me ama y yo la amo Con una inmensa canción De tantos no se los veo Vírculo tiene a montón Le pido a mi Dios del cielo Que le sea la bendición Para que nunca se acabe Esa bella relación ¡Que viva el amor, carajos! La madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre ¡Viva el amor, carajos! ¡Viva el amor, carajos! ¡Viva el amor, carajos! ¡Viva el amor, carajos! Para llegar a Matarrica Para llegar a Matarrica ¡Viva el amor, carajos! En la noche que viene vamos a cantar En pasarrique y yo No me corran calcinero en rique Pa' que todo el mundo brinca y salte Mi tristeza, mi alegría Mi lirio blanco, el botón Sabes que soy parrentero Ven en calla y cantador Y el egoísmo en envidia Reina en la población Además todo se acaba Menos la mala intención Los bajos, los chimosos Y yo les digo todo esto Por la tencilla razón Que no va a faltar un día Un lengua largo o botón Que le diga que yo soy Parrentero de otra flor Te lo ruego mi amorcito No se lo crea por favor De sobra sabes que eres Mi más bonita ilusión Nacimos tal para cual Tu miembro y yo tu varón Dueña de la vida mía Nunca me lleves tu amor Porque al día que me lo niegues Harás morirá un peleador Sabuán Se vive el amor Seguimos o nos vamos Compadre Ángel González Saludos Quiero hacer una pregunta O seguimos o nos vamos Y el que quiera que sigamos Que aplauda Con las dos manos Vitico, Vitico Acabo de llegar la policía Vamos a organizarnos Aquí en la tarima Las personas que están En la pasarela En la tarima ¡Arma! Diputado Puerta Manda al oficial allá Que nos ayude En la pasarela En la pasarela de la tarima Vitico, vente para acá La gente que está sentada En la pasarela de la tarima Seguimos La gente de la pascua Loreto Yevri Yo soy Vitico Castillo Un negro candelariero De San Rafael de Atamaica De San Rafael de Atamaica De este ruño que yo quiero La tierra de Carmen Flores Mi madrecita querida Que hoy se encuentra Allá en el Cidelo De todito a los presentes Un aplauso para las madres El tesoro más sincero Ahora sí vendado Ahora sí vendado Yo soy un hombre criollito Con estampa campesina Y no me gusta apartar Y no me gusta apartar Mi gente de la tarima Porque puede ser compadre Porque puede ser compadre Porque mi acción los lastima O más adelante Derrampa O más adelante Derrampa El pesar O el autoestima Pero necesito espacio Para yo cantarle A esta gente tan querida Oigan a bien Los que vinieron de Apure Los que vinieron del Zulia Del Táchira De Vanila Los que son de Portuguesa Y los que son de Miranda Mi garganta campesina Y quiero escuchar Una bulla de esta tierra Tan genuina Aplausos para San Juan Que mi Dios me lo reviva Yo soy un negro criollito Soy honesto Humilde soy sincero Humilde soy buen amigo Humilde soy buen amigo Y no soy faramallero Rana Miranda Porque a mi nadie me ha visto Porque a mi nadie me ha visto Haciendo lo que no puedo Dicen que soy un huevón Pero no me chupo el dinero ¿Dónde están los estudiantes Que dicen los de la izquierda? Los de la derecha Y los del frente Rafa Alba Besos para la de la izquierda Puro sin hipocresía Besos para la derecha Esta cielo ajena Esta cielo ajena Este día Y los que tengo aquí en frente Que les quede grabado Video, fotografía Desde amanecer llanero Desde amanecer llanero Como la gente quería Los que se vayan a manchar Aguéntese un poco No me vayan todavía Oye lo bien que me falta Porque tal Soltero lo tiene peo Y otras tantas melodías Y aquí me tienen presente José Juan Manuel Donaire Como ustedes lo pedían Y aquí les callo la boca A los que por ahí decían De que mi pico castillo Para San Juan ¡No pedía! Va como loca Usted va a ser De aquí para adelante Como lo hacía mi amiga Antes de que le pasara Lo que le pasó Que ahora las mujeres no lloran Ahora facturas Ah, pero que hacía allá antes Antes era ciega, sorda y muda Porque si usted bota esa ganguilla Y aquí va a ir a estar sabrosa Y a ese precio Si no, no paga Tiene una ritura Cantamos, cantamos todos Con el hierro que ha champiado Allá ya la fundadora Así dice una canción Que escuche en una emisora Por lo que el locutor dice Está marcando la hora Poner a las hembras furiosas En grichas y sin vapor Si conmigo fuese el caso Le paso un tanto, señora Yo no como de amenazas Siquiera va y se me entora La que se va no hace falta Y la que llega No estorba No estorba Si usted cree que hará una gracia Cuidado si se desploma Porque hay muchos esperando Está bien larga la cola Y yo soy como el Blue Jean Que nunca pasa de mal Pa' que sea seria Y se organiza Y de verdad ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Bueno, usted dice que yo les pido No, yo no les pido Yo lo que les hablo es claro Ustedes a veces son una vez Consideradas No valoran el trabajo Que uno hace Si uno se parte el culo Trabajando Pa' darles casa Comía Carro Real Tenerlas cómodas En su casa Oye, ustedes deberían De comprender Y de pasa Si uno las hace feliz Y les para la respiración Cuando van llegando allá Si usted se queda Con el aire cortito Como el que se muere ahogado Usted mejor todavía Ah no, pero lo de ella Es armapero Pelea por todo Porque yo quedé soltero Oye, porque yo me casé Yo me casé para ser feliz Yo no me casé para ser infeliz No, no, no Por ahí por la sur Y por la derecha Pero la semana Tiene siete días Y yo vivía cinco días Peleando con la mujer Y dos días contento Eso no es vida Eso es un infierno Entonces usted Quédese solo Y si va a seguir casado Díganle a las mujeres Que la culpa de ustedes No somos nosotros los hombres No, no, no En serio Vea Una bulla a las casadas Una bulla a las solteras Ese es el problema Que ustedes tienen Ese poco de mujeres solteras Que no encuentran que hacer Porque no consiguen hombres Y ¿sabes por qué no consiguen hombres? Porque los hombres buenos Somos como los caimanes Especie en extinción Así que si usted Quiere un hombre bueno Hágase la loca Hágase la loca Y no confíe en la vecina Que esas son las más peligrosas Debería de mí No para una Y ahora está por ahí Llevando baile Vean Yo no sé de qué te quejas Si tú me grito Te adoras Y la tengo súper cómoda La chiaman Es la señora La patrona Oye Tiene comida Casa Carro Celular Computadora Y lo que le gusta Ella es gastar Y cuesta En tu esos bancos Pula Hasta la canta Implora Derrache Piense bien Lo que va a ser No sean más locos Motora Porque no está Mantequilla Esta situación De ahora Si vuelvas a esta grandita Estás como loca Ramón Salgo a buscar la pega Las veces que quedas sola Oigo Si conmigo tienes todo Para que mandas la morra Si usted bota a este princeso Le doy a otra la corona Y usted se queda solita y pelando bola Hice esta vaina Hice esta vaina que la titulé No hay una vaina más buena Que vivir en Venezuela Que aterrizar en los roques Tierra afrodisaca y bella Hacer un salvo al vacío A quince mil pies Tierra Y se quedó por Juan Vicente Que ahí tienes Sapiencia plena En mi Venezuela linda No hay una vaina más buena Que después te haces el salto Aterrices en la arena Yo disfruté esa experiencia De una granalina extrema Ay si comprobé que es loco Lo amarillo de la yema ¿Te gusta? No hay una vaina La gente de Villa de Cura La gente de Cagua Escucha este verso En mi Venezuela linda Algo que yo sé que es bueno Es tener un potrero grande Desmalezado por veneno Donde pasan dos mil toros Corriendo en esos terrenos Y marasquear un olfaro Yendo a Jesús Moreno En mi Venezuela linda Algo que yo sé que es bueno Es ir a buscar una novia Operar de culo y seno Ir a bañarse con ella En tu cama y patanemos Y en la noche echamos palos Para ver que locura hacemos Me gusta así Aunque las venezolanas Las venezolanas no necesitan nada Una huella las venezolanas Tienen el mundo patanemos Tienen el mundo pata para arriba Vamos a echarnos un palo Vamos a echarnos un palo En mi Venezuela linda No hay una vaina más buena Que rechace con mi chico Bolivianar una pena Y a la colonia tobar A comer fresa con cama Y en la noche mata el frío Con una hembra que es que juega en la noche La estamos grabando La estamos grabando Prontico las damas de Venezuela En mi Venezuela linda A lo que yo sé que es bueno Y a los caries de Achagua La tierra de Nazareno Hace un paseo por la Paco Por ahí el 2 de febrero Y el 19 de marzo Para el oro saboy que quemo Venía San Juan de los porros Con este público bueno Y amanecer parrendado Con todos estos parronderos Una huella para las damas Donde están los garballeros Y gritar amanecido Venezuela yo te quiero Una huella para las damas De todos los caballeros Y gritar amanecido Venezuela yo te quiero Y resulta que A lo que le hice esta canción Es una de mis esposas Que es una muñeca Y los papás podridos de real Pero es que La gente me decía Coño, loco, pero baja Y yo dije Es que yo no me casé Con esa mujer Por los reales Y ese viejo No me muere nunca Entonces yo tengo que estar guiando No, hola, chicos Entonces le hice El tabú retro Que dice así Hay muchos que me aconsejan Baja la guardia Estate quieto parrendero Mira que la hembra es bella Una princesa Y los padres tienen dinero Hay muchos que me aconsejan Baja la guardia Más teniendo para hacer Para hacer error Mira que la hembra es bella Y diga Una princesa Y los padres Tienen dinero Y vean lo que le dije Y yo le voy a usar riendo No soy hombre pesetero Yo tengo a mi madre viva que me quiere y yo la quiero Y es el tesoro más grande que existe en el mundo entero Además voy a escudarme en este refrán llanero Lo que no sirve se onda y se tira el basurero No importa que otro lo use, que un xiólogo sea el primero Y la gente dice que este verso tenía que decírselo a Piqué a Shakira Además voy a escudarme en este refrán llanero Lo que no sirve se onda y se tira el basurero No importa que otro lo use, que yo lo goce primero Dice uno por dentro Mi madre me decía antes de morir que yo me la tenga en la gloria Oye, mi chico, vale, yo no me quiero morir, vale Y que tú que eres por ahí solo Mi mamá no decía grosería, pero más o menos voy a decir Dando coñazo, sin nadie que te atienda, que te comprenda Sin nadie que te tenga tu ropa planchadita, tu comida al día Le dije, mamá, tú quieres que a mí me emplache la ropa Mira, lo más que haya mujer en la calle, por ahí busca una manera de trabajar Me dijo, tú te tomas tu locura Una mujer que esté contigo Le dije, mamá, tú me quieres Le dije, sí Me dijo, sí, entonces no mereces eso Y me dijo, ¿por qué? Bueno, porque así yo no coma la hora Ni mi ropa esté arreglada Pero yo no quiero más feo Ni más cara con mariada Me pueden pasar, mi pea Salir el cuerpo a la sala Hambriento y el ratonado A chicharrao, me salve dos litros de agua Y revisé la nevera Para ver qué masticaba Igual que los estudiantes Era y ver el polo norte Rómulo Gallego Porque no hallé más nada Sonreí pa' mi hija adentro Jamás el tiempo buena cara Seguiré en mi soltería Esa es mi visión más clara Así no coma la hora Ni mi ropa esté arreglada Pero no quiero más Veo ni más caras amargadas ¿Dónde está el soltero? Esta vida de soltero Si quiero voy a unos toros O me doy un baño y playa A veces comento el Instagram Contesto mi llamada Tengo mi hora de salida Pero no Pero no la voy a llegar El soltero llega a casa El día que le va a dar Es que yo parto por el principio De Vicente Fernández Para mí las mujeres lo que son Es divinas, divinas Contra de Venezuela Una bulla a las mujeres divinas Hermanos, saludos Gracias Y el que se enamora Quiero Y llora Hablando de mujeres y traiciones Todos se fueron Y llora Y llora Y llora Y llora Y llora Y llora Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una dosa Y encontraré ellas De pronto se me acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico, compañero, que no hable mi presencia de las damas La mía que no sangra simplemente, no hablaba, no hablaba, no hablaba Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron ¡Viva las mujeres! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! La venda de la Mercedes, ya no ¡Viva! ¡Viva! La vida, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me han dejado la mujer Ustedes, ustedes llorando con el alba Hechos pedazos Y más nunca le reembrancho mi salida Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudieramos morir en las caninas Y nunca lo queríamos olvidar Las mujeres, mujeres o mujeres tan difíciles No queda otro camino que valorarlas No queda otro camino que valorarlas Las mujeres o mujeres tan difíciles No queda otro camino que valorarlas ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Ya, búcame otro micrófono Búcame el capítulo Yo quiero que me dé un fuerte aplauso A este prospecto de la música llanera Bienvenido mi compadre Chácara Utreme y su esposa 22 de julio hasta el final Yo quiero que me dé un fuerte aplauso A este prospecto mi compadre Yo mandojo a mi compadre Julio mandojo a mi compadre Querido de mi vida, carajo Venga, padre Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Dice que yo cincuento Hermano Yo es que cincuente El día que tú te marchas Lloré por el final La verdad ¡Vamos! Hace la vida La verdad ¡Vamos! Ya la verdad ¡Vamos! La verdad Que te da Por las noches no dormía y a cada instante me sentía por donde quiera Y me encababa de rodillas y al Dios bendito le pedía que tú dormías ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Una vez me fui pa'l pueblo y a pasar de la que será Recuerdo que me pasé toda esa semana que era A lo y pa' lo pues el pico entre pasaje la entienda A veces amanece y ha tirado sobre una acera Hasta que un camino mío pasara y se engordiera Cosas malas y querer y a uno no lo quiere Ay, no malas y querer como Alejandro Garrete Que no quieran a uno, viejo La gente ya está en nuestro rastro, rastro, rastro Gracias, maestro, vistico Gracias, maestro Gracias, gracias, mi hijo Que Dios te siga bendiciendo Y llenando de sabiduría, de talento y de apalando esta gente ¡Altenor de sabiduría, de talento y de apalando esta gente! Y de la peor manera Ahí me fui recuperando Poquito a poco de esa puñal acertera Pero la vida era nueva Y todavía estaban sangrando mis venas Ahí me monté en mi caballo Y salí en una carrera Cuando iba llegando al puto Cogí a una revilladera Avisando que volvía pero sin la compañera No importa caballo mía desde yo creo que no mera Mi corazón aguanta verano sin tolvanera Porque saben que yo soy árbol de buena manera Puedo dar un aplauso para mi hermano Joan Pantoja Y mi compadre Julio Pantoja Te quiero mucho, te quiero mucho Gracias maestro Gracias Dame ese micrófono Porque yo soy hermano de mis hermanos Como le dije Yo soy amigo en las malas En las buenas todos son amigos suyos En las buenas todos le pican tortas Le bailan adelante Le llevan... Como la llaman la vida que... Stripper y toda la vaina No 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 Ah pero cuando usted está en las malas Usted lo llama y le dice Coño préstame a mi Coño marico me afuera Llamamos ayer Acabo de pagar una mierda ahorita Todo el tiempo Todo el tiempo cuando uno lo llama acaban de pagar Y... La mayoría de las personas con que yo inicié en este mundo del folclor se me han ido Como lo ves mi compadre José Laya alburrero Carlos José Guevara Martínez Julio Pantoja El Mandinga de la Copla Gente valiosísima Del folclor llanero Que ya no estamos con ellos porque se han ido Pero yo me encargo de recordarlos Porque el amor está aquí en el corazón Y los que sientan amor en corazón por los amigos Vamos a dar un aplauso y vamos a dar una bulla Porque los amigos siempre existirán Claro Quiero llamar ahora a mi eljado querido A mi eljado querido El hijo del festivalero más arrecho que parió la llanura inmensa Yachaguas Estado Puro es el papá de esta criatura Ganó 170 primeros lugares Y él se llama y se llamará Carlos José Guevara Martínez Y le va a cantar Mi vida, dame tus besos ¡Dale, voy a eljado! Que se sabe malo será por tu mamá Disculpa la comadre Por ninguna eljado Gracias padrino, gracias por la invitación Bueno, háganos los aplausos, háganos los aplausos para mi eljado Muchas gracias a todos Con mucho cariño para todas las mujeres presentes Prisionero de tus besos Un hombre que culpaba a los cocos ¡Pu, pu, pu, pu! Gracias padrino, gracias de verdad Mi vida, dame tus besos Y quiero sentirme preso En tu boquita ¿Cómo dice? Si el tiempo pasa deprisa Y mi libertad se acerca Dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condename a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Te separará de mí Si el tiempo pasa de prisa Y mi libertad se acerca Dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condéname a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Te separará de mí Dale huella, dale huella Candelario, hey Arpa De gran persona eres, padrino De verdad Muy agradecido contigo A mí no tienes que agradecerme nada Agradecele a Dios Que ese es el papá de gobelado El dueño del alfa De la omega, del oro y la plata Así es Palo por eso Y aquí no va pa' los toros Y llegué a una pretendida ¿Qué tengo? ¿Sabe qué le dije maestro? ¿Sabe qué le dije maestro? Ella me dijo Va pa' los toros Y le dije sí Pero si voy pa' los toros No vas conmigo Mi loco que yo esté Pa' llevar leña pa'l monte Dale fundir Mira lo que yo te ofrezco Un villano pintoresco Para vivir La primavera de abril Con tus flores y fragancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco En villano pintoresco Para vivir Mira la primavera de abril Con tus flores y fragancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Yo quiero hacerse sentir Como la misma sabana Como el sol de la mañana Esplendoroso y radiante Por eso quiero entregarte Todo el que tengo en el alma Bueno, ¿dónde están los aplausos Para Carlos José Guevara Martínez Y su hijo Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Mira Y yo conocí a esos personajes En la vida Que me hicieron compañía La gente me dice ¿De dónde vienes tú? Es como Cuando uno está en el frío En Alaska Yo vengo menos Cuatro grados Bueno, yo estaba en el suelo Yo vengo menos cinco subsuelos Más o menos Pero como le dije Cuando cante egoísmo Ahí es que chale bola Para adelante Ahí es que tener Fe en Dios Constancia Perseverancia Hacer las cosas bien Si alguien Si tú vas a la bodega Y Rada Que es un bodeguero Iba a cobrar 110 Y te regresó 40 De vuelta Y el vuelto eran 20 No te robe esos 20 Devuelve los 20 Que más adelante Lo vas a pagar ¿Sí o no? Hay que entender Que por encima de nosotros Aquí no hay nadie En arrecho La gente dice Mira, fulano es arrecho Aquí nadie es arrecho Mira que este comando De arrecho Usted no eres arrecho Un coño Arrecho es Dios Ese es el único arrecho Por eso un aplauso Y una bulla Para Dios Y como yo vengo Del subsuelo Y esta obra La hizo Dios Quiero dedicarle Esta canción Que la titulé Agradecido Con Dios Y el que te ha agradecido Con Dios Que aplaude Y haga una bulla Porque con Dios Todo Sin Dios Nada Suena feo Pero Dios Él te hace Que la botella Me la pongan Al frente Él es el rey De reyes Señor De señor Ustedes Todos son mis ángeles Que por eso Dios los bendiga Y escuchen Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque en mi runda de vida Soy un hombre bendecido Agradecido con Dios Porque sé que soy un Dios vivo Y el día que llegue a morir Diosito Me voy contigo Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque en mi runda de vida Soy un hombre bendecido Agradecido con Dios Porque sé que soy un Dios vivo Y el día que llegue a morir Diosito Me voy contigo Me voy contigo He reído Y he llorado He ganado Y he perdido Agradecido con Dios Por mis padres Por mis hijos Porque más fuerte Y más fuerte me paro Cada vez que me caigo Voy de la mano de Dios Se guardan las marras El día de mi destino Porque sé que Dios es bueno Porque sé que Dios es bueno Y bueno ha sido conmigo Por eso y por tantas cosas Yo te estoy agradecido Y el que esté vivo Ahí está próspero Quien agradezca a Dios Gracias a Dios Y un abullo 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 Y nunca falta Y graba esto raro Nunca falta La gente malsana Que dice Y tico Borracha Amanecido Rascado Hablando de Dios Pero yo me crié En la doctrina Cristiana Creyente Y mi mamá decía Que Dios no vino A buscar Justos Dios vino a buscar Fue pecadores Y el que esté libre De pecado Que tire la primera Piedad Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque Dios Trajo este mundo A Jesucristo Su hijo Para que Cristo Fue el puente Entre el pueblo Y el Dios vivo Y en verdad De los pecados Que los regalo ofrecí Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque Dios Trajo este mundo A Jesucristo Su hijo Para que Cristo Fue el puente Entre el pueblo Y el Dios vivo Y el verdad De los pecados Era el regalo Ofrecido Maestro Y murió Cristo En la cruz Cristo mi hermano Querido Y el Marcelo Jesucristo Resucitó Entre los vivos Demostrando a Dios Que tiene un poder Grande y divino Pueblo Vuelvete a mi Dios Mi Venezuela No te topes Los oídos Busca el rato De Jehová Para que seas bendecido Reconcíliense con Dios Que ese es el mejor Amigo ¡A la huella!